A estar unidos gobierno y sociedad para lograr la abolición de la esclavitud generada por la ignorancia, la inequidad y falta de respeto, llamó al gobernador Salvador Jara a la población michoacana al fungir como orador en el 204 aniversario de la independencia. Tenemos que estar unidos gobierno y sociedad para hacer sonar las campanas de dolores todos los días para exigir la abolición de la esclavitud que traen consigo la ignorancia, la inequidad, la falta de respeto. Frente al monumento de don Miguel Hidalgo y Costilla, Jara Guerrero afirmó que no se puede tener un pueblo libre si carece de seguridad, educación, empleo y responsabilidad. Para Coasar TV, Fátima Miranda. Miles de personas de todas las edades abarrotaron la avenida Madero de Morelia para disfrutar del colorido desfile que con motivo del 204 aniversario de la independencia de México se celebró sin ningún incidente. Estuvo muy bien, aquí venimos acompañados de toda la familia, los nietos, los hijos y estuvo muy tranquilo, muy bien, me gustó mucho. Familias enteras se congregaron para ver pasar los contingentes conformados ahora nuevamente por alumnos de educación básica del nivel secundaria, así como de educación media superior y superior y personal de los cuerpos policíacos y militares, funcionarios del gobierno municipal y de la asociación de charros. Para Coasar TV, Fátima Miranda. Hace cinco meses, María de Jesús Vázquez Silva perdió su extremidad izquierda por amputación luego de que no respondiera a los tratamientos. Ahora María de Jesús solicita al gobierno estatal revise su caso, pues la pensión que le otorgaron le es insuficiente. Sí tengo una pensión vitalicia de 1713 a la quincena. Ya no fue un zapato el que perdí y realmente fue una parte de mi cuerpo y es un miembro muy importante para, yo digo que para todos. María de Jesús Vázquez Silva trabajaba como auxiliar de enfermería y llevaba una vida normal hasta que el atentado con granadas de fragmentación sucedido hace seis años en la plaza Melchor Ocampo de Morelia le transformó por completo la vida. Para Coasar TV, Fátima Miranda. El Procurador de Justicia del Estado, José Martín Godoy Castro, recargó que se ha logrado erradicar en un 98% la presencia del crimen organizado en Michoacán. Nos faltan, bueno, depende, ¿no? Está el personaje de su conocimiento y adicionalmente algunos tres, cuatro de una estructura menor, de un nivel menor, pero nosotros queremos capturar a todos. Dijo que solo falta Servando Gómez Datuta y algunos líderes de menor calado para desaparecer a los caballeros templarios de la entidad. Para Coasar TV, Sandra Saenz. Luego de enfrentar la peor crisis en materia de turismo, durante mayo del 2009, donde la influenza desplomó la ocupación hotelera a 1.7%, Michoacán llegó este mes de septiembre a más de un 30% en hospedaje turístico. Tenía al menos cinco años de no ver la cantidad de gente que se vio el día de ayer. Nos ayudó mucho el clima también porque había llovido los años anteriores, ahora no llovió y eso ayudó mucho. Fue una gran fiesta, sin duda fue una gran fiesta. Muchas familias, muchos niños, muchas personas mayores. Yo creo que ha sido ya superado esta situación que pasó. Aunque la peor crisis turística que ha enfrentado Michoacán se derivó de problemas de salud y no de inseguridad, la coordinación de los tres niveles de gobierno ha permitido recuperar la paz en el Estado. Con información de Sandra Saenz, informa Coasar TV. El cuerpo sin vida de Isaac Solorzano Treviño, de 22 años de edad, fue localizado en el interior de la cajuela de un vehículo deportivo que fue incendiado por sujetos desconocidos en la privada de Lima, esquina con avenida Juan Pablo II, en el fraccionamiento Villas del Paraíso, cerca de Altozano. Apenas estamos iniciando la investigación del caso. Es un tema que ocurrió el día de hoy y bueno, conforme... El cuerpo fue localizado a las 6.40 horas por vecinos que se dieron cuenta que frente a la casa marcada con el número 48 estaba en llamas un vehículo BMW con placas PGV 4079, por lo que llamaron al cuerpo de bomberos. Luego de que fue sofocado el incendio, el agente del Ministerio Público se percató que en el interior de la cajuela se encontraba el cuerpo envuelto en una cobija, mismo que ya se encontraba calcinado en un 90%. Para Coasar TV, Sandra Saenz. Para coadyuvar con la economía de las familias, el Ayuntamiento de Morelia permitió la instalación de más de 1.400 comerciantes en el primer cuadro de la ciudad. Están instalados en este momento, el día de antier en la noche, ayer todo el día, hoy 1.400 comerciantes de tianguis y comercio informal. En plazas y calles del Centro Histórico y debido a que el bando lo autoriza, se permitió la venta de alimentos típicos y tradicionales, ropa, juguetes y artículos. Para Coasar TV, Fátima Miranda.